Siempre hay un día Y aunque no quiera Ha de llegar Y en ese día Que llegue el momento De mi final Yo solo espero Que los que me han amado Que me han querido en vida No me vayan a llorar Porque ya me dieron Los que me querían Ese amor en vida Que me hizo vibrar Por eso entonces Mi vida Mi salud Mi vida En el momento Que allí me dejen Con mi frialdad Tan solo flores Quedarán conmigo Quedarán conmigo Y nada más Yo solo espero Que los que me han amado Que me han querido en vida No me vayan a llorar Porque ya me dieron Son los que me querían Los que me querían Ese amor en vida Que me hizo vibrar Por eso entonces Por eso entonces El día en que yo me muera Por más que lloren Ya no puedo regresar Por mí no sufran Que a Dios le he pedido Les de fortaleza El día de mi final Música Música